El vicepresidente de la Junta y Consejero de Turismo, Juan Marina, ha asegurado este miércoles que las 112 medidas previstas para el gobierno andaluz para hacer frente a los posibles impactos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea están todas en marcha antes de que el Brexit se haya producido. Marina, además, ha apuntado que en el primer semestre de este año salen todas las convocatorias de ayudas y subvenciones para empresas y autónomos e incluso aquellas previstas para combatir dificultades en empresa y expedientes de regulación de empleo.